Gabriel Soto sigue muy sospechoso, ya no se sabe si de plano evade a la prensa o no quiere hablar más de su vida privada, y es que lo volvieron a captar y le preguntaron lo más obvio, nuevamente por Irina Baeva, pero este parece que se la mencionan y sale corriendo. Aunque la parejita trata de ocultar una y otra vez que ya no son novios, lo cierto es que hace mucho tiempo que no se les ve juntos y pareciera que tienen un posible trato por aparentar que no hay ruptura alguna, pues han sido muy criticados por cómo se dio su relación en medio del todavía matrimonio en aquel entonces con Geraldine Bazán. Gabriel otra vez asegura que todo sigue normal y que la boda con Irina sigue en pie, lo cierto es que la actriz rusa continúa de viaje al otro lado del mundo, huyendo de la prensa cuando le preguntan por Baeva. Soto afirma que su noviazgo está muy normal al igual que los planes de boda, pero lo dice como porque no le queda de otra y después sale corriendo. Sí, todo, cuando haya cambio de planes les iremos, saludos, todo está perfectamente bien, así que no se preocupen. A lo mejor para que no le digan, te lo dije Gabriel, es el por qué oculta que está separado de Irina por una presunta infidelidad de ella, pues muchos fueron atacados desde que esa relación inició por el rompimiento de una familia. ¿Será que Irina sí le fue infiel? El tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal!